Mi querido y estimado Rayado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Un gusto volverte a ver, encontrarte aquí en esta gran conferencia de prensa. La verdad me da gusto que sigas adelante, que sigas echándole ganas. Y pues, ya sabes, echándole ganas aquí con esta gran expo que se va a hacer con nuestro amigo Daro. Cuéntame un poquito, pues, ¿de dónde nace esa afición? ¿Qué fue primero, el luchador o los tatuajes? Los tatuajes, yo creo que los tatuajes, o sea, pues, en lo personal, obviamente, la lucha libre se llevó a cabo ya después. ¿Ves? Pero, pues, andamos echándole ganas en todos lados. Tú bien sabes que tenemos nuestro negocio en la Plaza de la Belleza, tenemos otro negocio que vamos a vivir posteriormente. Cosemos máscaras, damos clases de lucha libre, tenemos nuestro mezcal, tenemos nuestra cerveza artesanal, con nuestros amigos de marea, tenemos nuestros productos de belleza. Convertí en un empresario también, porque, pues, al final de cuentas, tenemos que hacer resátiles. ¿Por qué? Porque si no, de la pura lucha libre no vas a vivir. Hasta que seas una estrella, obviamente, vas a poder vivir de la lucha libre. Y, pues, por lo mientras vamos a poner un negocio. Y, obviamente, cuando tengamos ese estatus de una estrella, vamos a seguir trabajando muy duro. Cuéntanos un poquito de esta Expo Tatu. ¿Qué es lo que la hace diferente? Yo, por ahí, en la conferencia, pude ver algunas cosas que me dan muchísimo gusto. Comenzando, porque es una expo que se hace en el barrio, de donde muchos somos, de donde muchos venimos. Y, obviamente, pues, pensado para toda la gente. Y, también, algo gratuito. ¿Qué más puedes agregar? ¿Qué más podemos encontrar de diferencia y de plusvalía en torno a, pues, muchas expos que también, afortunadamente, pues, también se van saliendo, ¿no? Que, a fin de cuentas, pues, yo creo que todo eso ayuda para el beneficio de todos los que tenemos tatuajes y nos gusta este arte. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Obviamente, yo creo que cada expo tiene su toque especial. Acabamos de salir este fin de semana, hicimos la Expo Tatuadoras México, junto con Mitzi Mitlán, que nos invitó también a poder apoyarla, a coachar su evento. Y fue algo increíble. Nunca había hecho una expo de puras tatuadoras mujeres, nada más puras mujeres. No hubo ningún hombre tatuando. Y, aquí, es versátil, ¿no? Entonces, es muy diferente. Cada expo tiene un toque diferente. Y, pues, ¿qué te puedo decir con nuestro amigo Dado, que ya tiene muchos años de experiencia? Pues, tenemos que apoyarlo. Y, pues, la lucha libre va a ser presente ese día. Y, pues, lo único que sí te digo es que va a ser una expo muy bonita y muy padre. Esa vez, ese día no va a haber función, pero sí muchos compañeros luchadores que van a estar por ahí. Porque, bueno, sabemos que la lucha libre, la música, el toque, el toque, el toque, el toque es posible de la mano. Realmente, los luchadores no van a haber como una función, como... Pero, muchas mujeres defendidas sobre alguna empresa de invitados especiales, obviamente, van a estar tomándose fotos, conviviendo con la gente y vendiendo sus productos oficiales. Y también, pues, Rayado, que va a regalar un tatuaje. Ah, no, ¿verdad? Yo no tatuo. Yo no tatuo como tal todavía, pero, pues, sí vamos a estar ahí participando. Vamos a hacer varias dinámicas, pues, para que la gente a la expo que van a asistir, obviamente, se lleven un grato sabor de boca. ¿Cuándo va a ser la expo, por favor? 29 y 30 de octubre, en la Colonia San Felipe de Jesús, Villa de Ayala y Lago de Moreno. En punto de las 10 de la mañana estaremos presentes ahí, y no se lo pueden perder. Los invito a todos los amigos, Rayado, Vicente, Juntos, Grandes, Grandes de la Lucha y Artistas, y también van a estar por ahí. ¿Qué es lo que va a ser, Emilia? En el aspecto del luchador, ¿cómo va la carrera? Ah, pues, increíble. Este fin de semana fuimos, fuimos la A, Ecuador, luchamos en mi casa, luchamos mucho en los de Tijuana. Entonces, también cosas muy duro, es que viene por ser de mi campo, el control de la red, ahorita, trabajando muy duro para poder, poder ir fuera a vivir en el país. También cosas muy duro, todavía les digo, vamos a darles eso. ¿Este gente, re, es que cuáles son los luchadores? Me pueden buscar Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, allá por ahí, México. Muchas gracias. Me trae un gusto ver también, en verdad, me trae un gusto ver que sigan, me gana, cuando vean los medios de comunicación, que sigan poniendo, gracias a ustedes, nos vamos a conocer un poquito más, muchas gracias. Ya saben, sigan redes sociales, Facebook, Instagram, en todos los que estamos como Acustos Subversiva, yo soy Marcin Tiendas, y vamos a dar manos de estos bonitos de la música en México. Adiós. 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 Adiós.